Bien, pues después de la publicidad continuamos sobre la condena a Artur Mas, dos años de inhabilitación, como decíamos, para ejercer cargo público por desobedecer al Tribunal Constitucional. Fernando Morata, bien interrumpido. Sí, no, yo creo que en esta, hay que, hablábamos antes un poco del conjunto de España, ¿no? Y yo lo que sí que he comprobado es que en el resto de España, lo que no es Cataluña, yo la gente con respecto a este tema lo pueden hablar, la gente lo habla, ¿no? Pero yo he visto a la gente serena, tranquila, racional, no apasionada, ¿eh? Yo creo que el resto de España la gente lo está tomando con un nivel de normalidad, es un tema casi, y cuando vas a las encuestas, el problema catalán fuera de Cataluña no es el principal problema de España, para nada. Hay otros problemas mucho más importantes que el de Cataluña, mucho más importantes. Y los que han creado el problema en Cataluña no son ni siquiera los ciudadanos que quieren la independencia, ni los ciudadanos que no la quieren. Los que han creado el problema en Cataluña son determinados políticos catalanes, que no han tenido la capacidad de dirigir una Cataluña autónoma, con un estatuto de autonomía que le da muchas facultades, una de las más amplias facultades que pueda tener un estatuto de autonomía, una ley para una parte de un Estado en el mundo entero, y sin embargo no están sabiendo gestionarlo. Han metido a Cataluña y a los catalanes en un conflicto social, porque en realidad lo que hay es un conflicto social, han dividido a la sociedad catalana, cosa que antes no sucedía, donde al final existe un sector de la población que se moviliza mucho y que quiere la independencia, y otro sector de la población que no se moviliza y que no la quiere, pero que son muchísimos también. Entonces, ¿por qué dividir? ¿Y por qué al final comprobamos cómo las instituciones catalanas se han debilitado muchísimo? Es decir, ver a un gobierno catalán en coalición, el problema no es la coalición, el problema es que están dependiendo de un partido anticapitalista y de extrema izquierda, que se contradice consigo mismo, un partido marxista como es la CUP, donde hasta ahora el marxismo se definía por el internacionalismo proletario, no por la división de los Estados. Es una contradicción en los principios absoluta, absoluta. Entonces, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando allí. Y con un gobierno de derechas, porque en definitiva Puigdemont es el líder de un partido de derecha, se está haciendo depender de un partido de extrema izquierda, cuyas políticas son radicalmente opuestas a lo que está pensando Artur Maso Puigdemont. Y lo que está pensando la inmensa mayoría de los catalanes, que no han votado a la CUP, es que no lo entiendo. ¿Cómo pueden suceder estas cosas? Eso es una guardia penal, incluso, con lo que hablábamos antes. Sí, pero sí entiendo una cosa, decía Blasco Ibáñez que la guerra de los símbolos acaba siendo una guerra perdida, ¿no? Y la guerra de los sentimientos, y aquí lo que hay en el fondo es una guerra de sentimientos. Y los sentimientos... No, es una guerra de intereses de ellos mismos. Sí, pero escucha, es una guerra de intereses de ellos, pero que lo transmiten en sentimientos a la gente. Para captar a de esto, pero no lo que sea real. Se muestran esos sentimientos, claro, y los sentimientos son muy difíciles de combatir con principios racionales, muy difíciles de combatir. La CUP les salva a cambio de entregarse a ellos, por eso esa mezcla irracional. Escuchamos a Diego y después a Claudia, y después a Pilar. Yo creo que esto no es una... A mí no me gusta verlo como una cuestión de buenos o malos. No, no, si yo no he pensado nunca buenos y malos en toda mi intervención, ¿eh? No, ya, ya, yo lo digo yo, que a mí no me gusta la confrontación, ver las cosas como nosotros somos los buenos, ellos son los malos, ellos cómo aguantan cuando nosotros... Porque, por ejemplo, Claudia ha dicho, ¿cómo pueden aguantar tantos años? Y lo dice una representante de un partido que tiene al excesorero en la cárcel. O sea, yo que sé, que vamos a ser un poquito humildes, vamos a empatizar... Me estás comparando la situación de la pandemia, la situación de convergencia. No, vamos a empatizar también porque no somos puros y cristalinos. O sea, tendremos que... No, ya he dicho puros y cristalinos, pero yo creo que son situaciones con bastante diferencia. Tendremos que... No, estamos hablando de la corrupción también. No, estamos hablando de que un partido que no sabe gestionar ha llevado a Cataluña al caos. Tendremos que ver la política como política y lo que tendremos que es condenar la corrupción y tendremos que condenar los actos que no son legales. Pero no ellos son los buenos y otros los malos porque... Te vuelvo a repetir, yo no digo que sean buenos ni malos gestores. Te parece que Cataluña son unos codos sociales, económicos. Digo que el ex tesorero del PP está en la cárcel. Sí, ex tesorero del PP. Bueno, pues entonces algo tendréis también que reconocer, alguna actitud de humildad tendréis que tener. ¿De humildad? ¿Con Cataluña? No, con Cataluña no, con vosotros mismos. Que me estás comparando, los que decían que en lugar del 3% tenían que incrementar el 4%, ¿con quién? ¿Con algún afiliado del Partido Popular? Porque si tú eres un partido que estás totalmente... Bueno, no, es que no son casos nada comparables. De partidos políticos con tramas para no pedir el 3%, sino incluso el 4% porque Convergencia pedía más dinero, a que nosotros tengamos un sinvergüenza en la cárcel. Yo creo que no es comparable. Bueno, yo no digo que sea comparable, digo que tenemos que también... No, porque me está poniendo al mismo nivel. Tendremos que entendernos y tendremos que condenar las cosas en su justa medida. Totalmente a su justa medida y a mí me parece que la corrupción que está pasando y que se tendrá que demostrar, pero bueno, lo que estamos conociendo no es comparable, afortunadamente, con ningún partido nacional. Pero desde luego, menos con el mío. Una cosa, es un partido político que pedía dinero para incrementar contratos, no en un 3%, sino incluso en un 4%, a un partido que desgraciadamente hemos tenido, repito, un sinvergüenza que haya estado en la cárcel de hace muchísimos años. Y fuera de partido. Cataluña, deja que termine la gente la intervención, porque si no, no avanzamos. Sí, pero por alusiones. Bueno, ya, pero por alusiones. Yo no te tomo tú la palabra. Pero por alusiones tienes que dejar que termine el otro y después hablar. Sí, sí, por alusiones, por alusiones. Bueno, estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que ha estado comentando Fernando. Yo también entiendo que aquí se ha producido casi como un matrimonio de conveniencia, ¿no? Tiene una finalidad, igual que los matrimonios de conveniencia, en ocasiones para la búsqueda de papeles, en el caso de Cataluña, principalmente para llegar a una independencia, a una independencia soñada que creo que tienen idealizada por algún motivo, que no sé muy bien cuál es, pero bueno, lo puedo entender y demás. En definitiva, esto lo que sí nos tiene que hacer pensar es, primero, la vía en la que estamos yo creo que es una vía muerta, que solamente lleva efectivamente a esa confrontación, que tampoco entiendo y en eso le doy totalmente la razón a Fernando. Yo, como soy progresista, pertenezco al Partido de Ciudadanos, pero he sido una persona siempre progresista y continuaré siendo progresista hasta el día en que me muera. Y nunca he creído, no ya en la independencia, sino en la ruptura de los pueblos. Entiendo que, o sea, no me entra en la cabeza. Creo en la solidaridad, en la igualdad, de derechos, en fin, los ideales de la izquierda como que no me conjugan muy bien con esta independencia ahora tan acalzador que nos quieren meter. Pero sí es cierto, o creo que España, en el año 78, efectivamente el café para todos estuvo bien. Y ahora seguramente lo que tengamos es que plantear qué es lo que está sucediendo y si a lo mejor efectivamente ese estado de las autonomías que durante todo este tiempo, bueno, pues no se ha valido, a lo mejor hay que volver a retomarlo y ir pensando en una federación de estados, que no pasaría absolutamente nada, tendría otro sistema y seguramente otro sentido para la España de ahora. Esa es mi conclusión. Te van a llamar al orden. Sí. Está bien. No, pero en el tema de los casos de corrupción al margen de la inhabilitación de Artur Mas, lo decía al principio, o sea, en otros lugares de España serían unos casos de corrupción impresentables, o sea, en sí mismo, desde el punto de vista objetivo. Voy a dar un dato, simplemente un dato. Conocéis el caso Nos, ¿no? Todos. Sabéis que el fiscal solicitó por un... Resumiendo, había cerca de 16 millones de euros que no se sabía de dónde habían llegado y por malversación de fondos... Bueno, malversación de fondos no, por tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Bueno, 16 años de cárcel para un dargalín que al final han condenado a seis. Pues, para los señores del Palau, que son 20 millones, es decir, 4 millones más, solo pide 8. ¿Esto hay alguien que lo entienda? ¿Esto hay alguien que lo entienda? No, pero además, también, aparte de... Es decir, 8, solo, 8 años. Sí, de la petición de las penas, también de la justicia, lo que a veces criticamos es la tardanza, ¿no? Porque hoy hay una foto en la prensa que es muy curiosa. Y además los personajes, volvemos a hablar de plenafeta y demás, es decir, gente que ya casi habíamos olvidado en la memoria y salen ahora a reducir de nuevo, ¿no? Hemos conocido algunos, incluso. Sí, efectivamente, o sea que... Y claro, ves la fotografía de gente, algunos ya, gente mayor, pero cuando cometieron esos actos no eran tan mayores. Es decir, incluso creo que, no sé si estaría equivocado, que alguno va a dar 14 millones de euros a cambio de una amnistía de... O sea, fíjate, después, no sé si a 10 o 15 años, todavía le quedan 14 millones. O sea, sí. Y te imaginaros, ¿eh? ¿Tú sabes lo que son 14 millones? Ni me los imagino. Te veía rato. Pero es cierto. El que tenía la cajita envuelta en papel, arbal, y dentro había dos relojes y un favor de billetes de 500. Después de pasar 10 o 15 años, que ya pierdo la memoria. Hombre, me parece que es un poco orceno, ¿no? Todo esto. Es verdad. Es muy llamativo. Es tan evidente que, en fin. Pero yo quisiera hacer una pequeña, un inciso en esta historia, yéndole a Diego antes. Estábamos hablando de Cataluña, de la circunstancia de Cataluña. Tú has hablado de otras historias fuera de Cataluña. No. No, no, pero te digo una cosa. Yo con el tema de la corrupción. Las corrupciones que otros partidos tengan fuera de Cataluña, o las corrupciones que existan en otros territorios, no eximen para nada las corrupciones en Cataluña. Eso que quiere decir bien claro, para todos. Eso yo lo tanto he dicho. No, no, lo digo porque como estábamos hablando de Cataluña, y nos íbamos por la periferia, yo lo que quiero decir es que aquí no hay eximentes. Claro. Es decir, el tema es que estos señores tenían un partido de chorizos, que se llama Convergencia de Guadalajara de Cataluña, le tienen que cambiar el nombre por el Partido Demócrata Catalán, para que no parezca el mismo, pero en realidad son los mismos los que lo componen. Están que no ha venido gente nueva. Aunque quedan menos. Aunque quedan menos. Entonces, claro, evidentemente, a mí lo que me preocupa es que se estén utilizando las instituciones catalanas para ocultar tremendos casos de corrupción, y que encima estén llamando a los sentimientos del pueblo en favor de una independencia para tratar de tapar aquí la historia. Es como una alianza popular. No, pero podemos... Sí, 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 se ha pasado. Esto es tan antiguo como el mundo, ¿no? Es una cosa nueva, pero hablamos de corrupción cuando queráis, pero si estamos hablando de Cataluña, hablamos de Cataluña. Hablamos de las dos cosas. Yo he dicho lo que tú estás diciendo prácticamente. De todas maneras, no hay buenos y malos. Hay gente que son los delincuentes y hay gente que no lo es, y no es cuestión de buenos y malos. Los delincuentes son delincuentes y los que no lo son, no lo son. Y tienen que ser perseguidos y condenados. Eso es lo que yo estoy diciendo. Si yo te digo una cosa, y con toda seguridad, dentro de la gente que está apoyando a la independencia, hay gente muy respetable, desde todos los puntos de vista. Igual que la gente que no la apoya, y que son gentes y familias normales. Lo que yo digo es quiénes están utilizando su irresponsabilidad política para alentar conflictos que no existían. Que eso es lo que a mí me duele. Entonces, ¿qué responsabilidad puede tener un político que gobierna una parte de España y que encima, su presidente es el representante legal del Estado, es decir, del rey de España en Cataluña, y sin embargo, están haciendo políticas... ¿Cómo están haciendo políticas? De irresponsables. Porque quien divide a un pueblo y al final enfrenta a unos contra otros socialmente enfrentados, pues evidentemente es un irresponsable. Eso no se puede hacer así. Eso no se puede hacer así. Y no, no, aquí no hay nada nuevo. Y desde luego, pero sí te recuerdo, por ejemplo, las palabras de Cambó. Cambó es uno de los padres del nacionalismo catalán. Y Cambó decía, una Cataluña grande para una España más grande. Porque estaba pensando desde todos los puntos de vista. Es que desde el mismo momento en que reduzcamos, tenemos menos capacidad, tenemos menos poder, tenemos menos influencia. Nuestra economía será más débil. Dicen, no como Dinamarca. Como Dinamarca, el qué. Pero tú no... No, digo, como por ejemplo lo que están... Tú no me estás hablando a mí como si yo fuera de la gente. No, no, no. Estoy hablando en general. Pero cuando están diciendo, no, es que queremos ser como Dinamarca, pero Dinamarca, el qué. El qué. Es que Cataluña no es lo suficientemente fuerte como para ser Cataluña, sin necesidad de tener que ser Dinamarca, y no puede ser suficientemente fuerte para ser una comunidad autónoma dentro de España sin ningún tipo de problema, como lo ha sido siempre. Pero es que San Fernández, la diferencia entre nacionalismo y el independentismo, cuando Convergencia era Convergencia y era nacionalista, bueno, pues era un partido que simplemente defendía una corriente política determinada y que ahí, bueno, pues pedía más competencias, que pedía más serie de cuestiones, o sea, y ahí no había fricción. De hecho, los independentistas estaban en otra comunidad autónoma, con un problema terroríficamente, inmensísimamente mucho más grande. O sea, eso es evidente. De todas formas, lo perverso que es, todo se produce en el mismo momento, en la misma secuencia temporal, el caso de corrupción pura y dura, que podía de una manera penal, y el que es teniendo una vertiente política, es decir, Artur Márquez está, yo creo, impregnado totalmente en el tema del 3 o 4%, le sale la otra sentencia, y que se envuelve la bandera del independentismo, y al final, de lo otro parece que no es responsable. Lo que se ha criticado por activo y pasivo, la amnistía fiscal del Partido Popular, fue la que ha desvelado el 60 o el 80% de los casos de corrupción, que ahora mismo se están juzgando. Es que en el momento en que tú no regularizabas capitales, regularizabas todas las condiciones. La amnistía tan criticada del Partido Popular, en el momento en que tú regularizabas, ha desvelado... Perdona, es un análisis que puedes hacer. El 80% de los casos de corrupción, que ahora mismo se están juzgando, se han descubierto gracias a esa amnistía fiscal. Es que no es amnistía, es una regularización de capitales que era distinta. Bueno, pero que objeto con la amnistía fiscal, porque de ahí ha salido rato, de ahí ha salido puyol, de ahí ha salido todo, todo. No, de ahí ha salido todo. De ahí ha salido todo. Al momento en que tú regularizabas, tenías que entrar al sometimiento de la ley. O sea, que de ahí viene todo, y efectivamente. Bueno, cambiamos de asunto. Fernando Mora, brevemente, no, pero es que hay más temas. Brevemente, te lo digo porque tienes dos minutos para exponerlo. No nos gusta, lo he dicho a la introducción del programa, hablar de asuntos internos de los partidos políticos, pero no estamos hablando de cualquier partido. Estamos hablando del Partido Socialista y de unas primarias que cada vez se acercan más rápido y que yo creo que todos los ciudadanos, sean de la ideología que sean, viven con interés y preocupación a la vez. ¿Por qué? Porque la mayoría, yo creo que en esto coincidimos todos, queremos un Partido Socialista sólido, fuerte, y que llegue otra vez a gobernar España. Bueno, eso no lo queremos todos, ¿eh? Bueno, que tenga la capacidad de volver a gobernar. Bueno, querrán algunos que gobierne y otros no. Hombre, es que no es lo mismo. Que tenga la capacidad de poder gobernar España. Que tenga en cabeza es una cosa y otra cosa que queramos que gobierne. Es un horror, hombre. Muchos quieren que pueda gobernar España. Fernando seguro. De hecho, yo seguro. Y de hecho, en democracia, el tiempo desde el año 78 hasta ahora, los periodos que ha habido, la mayor parte ha gobernado el Partido Socialista. Bueno. Y creo que cuando ha gobernado lo ha hecho bien. Bueno. Pero con independencia de eso. Sí, sí. Vamos a ver. Evidentemente, el Partido Socialista está ahora inmerso en una... preparando un congreso, que ya tiene fecha, que son los días 17 y 18 de junio. Lo que no está convocado todavía es el día que se va a votar en primarias. Que posiblemente sea como 15 días antes aproximadamente, pienso yo. Y a todo esto, dadas las tensiones internas dentro de la organización, lo que se está produciendo es una salida de candidatos incluso antes de convocarse a las primarias. El primero fue Pachi López, luego Pedro Sánchez y ahora Susana Díaz, que ha anunciado que el día 26 lo anuncia. Lo cual, bueno, tiene eso aquel. ¿No? Pero yo creo que... Ella es así. Yo creo que... Sí, ella es así. Yo creo que, entre otras cosas, para mí, el hecho de que Susana Díaz anuncie que lo va a anunciar empieza a clarificar también cosas. Y sabemos a qué atenernos, es decir, bueno, qué candidatos hay y a qué candidatos. ¿Puede salir algún candidato más? Aquí hay que se convoquen las primarias. Yo no creo que haya ningún candidato que pueda obtener los avales suficientes como para presentarse a parte de estos tres. Tienen que obtener el 5% de los avales de los militantes de la organización y a partir de ahí se pueden presentar. Bueno, yo creo que este es un proceso abierto, un proceso que cada vez es más normal dentro de los partidos políticos, que se hace más tenso en el Partido Socialista por los conflictos internos que ha habido, como consecuencia, fundamentalmente, de la investidura del presidente del gobierno, donde teníamos un secretario general que no optaba por apoyar, bueno, por apoyar, sino por abstenerse ante un gobierno de Rajoy y otra parte del Partido Socialista, yo creo que mayoritaria, por lo menos en el Parlamento, y creo que también fuera del Parlamento, pues pensaban que unas terceras elecciones eran malas, primero para España y malas para el Partido Socialista y en consecuencia habría que abstenerse para que Mariano Rajoy gobernase. Como consecuencia de eso, pues de esos polvos vinieron estos lodos. Pero lo que sí quiero decir y decirlo alto y claro, es decir, yo creo que ha habido un ejercicio de responsabilidad por parte de quienes dirigen ahora mismo el Partido Socialista, la llamada gestora, y por los diputados que votaron que sí, que evidentemente sacrificaron lo que ellos pensaban, porque ninguno quería a Mariano Rajoy como presidente del gobierno, sino que optaron por algo mucho más, digamos, razonable, entre comillas, y razonable era defender los intereses de España, sacrificarse por España en definitiva. ¿Para qué? Pues para que este país tuviese un gobierno, porque no es posible que este país estuviese un año sin gobierno, con todo lo que eso conlleva. Bueno, no ganamos las elecciones, no podíamos ofrecer ninguna alternativa, no había ninguna alternativa numérica superior a la alianza entre el Partido Popular y Ciudadanos, había que optar por algo, se optó por la abstención, eso generó conflicto, hay gente que no lo ha entendido, legítimamente, hay gente que no lo ha entendido, y hay gente que lo ha entendido de otra manera. Bueno, pues ahí están esas posturas enfrentadas, pero yo creo que todo eso se tiene que hacer con la pasión que crea la política, pero se tiene que hacer con el debido respeto entre todos y que al final se vote al candidato que decida las bases, que todos aceptemos el candidato que salga y que evidentemente a partir de ahí recuperemos el espacio perdido y recuperemos la posición política que el Partido Socialista ha tenido siempre en el conjunto de España porque desde luego creo que el Partido Socialista ha sido imprescindible para la gobernabilidad de España durante muchos años y creo que también sigue siendo imprescindible para la gobernabilidad de España en el presente y en el futuro. Antoine. Vamos a ver, yo creo que lo que se ha llamado últimamente la nueva política, es decir, el nuevo escenario político que tiene este país, el Partido Socialista ha pagado una factura creo que alta, y yo creo que esa es la explicación que esté pasando por este momento traumático por decirlo de alguna forma y además el hecho de que como dice Fernando hasta el mes de junio cuando se dilucide quiénes van a ser los líderes del partido eso ahonda un poco más cuanto más demore el debate yo creo que en este caso a menos que lo lleven muy bien pues es negativo tenemos el caso del Partido Popular podemos incluso que han ventilado digamos esa cuestión interna y están a lo suyo el hecho de que se produzca este largo periodo hasta el Congreso primero a las primarias y después el Congreso del Partido Socialista no sé yo qué consecuencias va a tener y bueno pues el Partido Socialista como decías antes Chema es uno de los ha sido el partido que más ha gobernado este país en años pues hombre está en una encrucijada creo que importante para ellos ha tenido un líder que es Pedro Sánchez que a las pruebas me remito los resultados que ha tenido los más bajos pues ese líder insiste en gobernar el Partido Socialista y tendrán que ser los propios socialistas los que determinen si quieren seguir por esa vía o no que luego hay que ver es otro de los debates que se ha planteado claramente en estos últimos meses lo que es la militancia lo que es el votante yo creo que lo he dicho varias veces aquí sin votantes no hay ni militancia me parece que eso parece que lo primero solo es militante no primero solo o tienes votantes o no tienes prácticamente nada con lo cual yo creo que también es una cuestión que tienen que solucionar y dilucidar porque insisto me parece un periodo de tiempo muy largo y que si no lo hace bien el Partido Socialista se le puede volver bastante pesado Ciudadanos bueno yo desde el máximo respeto por supuesto al Partido Socialista y a sus las cuestiones internas que tienen que ver además con procesos democráticos que yo creo que son totalmente saludables en cualquier partido respecto a Susana pues indudablemente por el simple empoderamiento que creo que la mujer debe tener en política y en el resto de actividades sociales pues me parece perfecto que Susana Díaz definitivamente a fronte de una vez por todas lo que yo creo que era Vox Populi es decir que todo el mundo sabía que Susana se iba a presentar pues que lo diga ya vaya o sea preséntate y que te apoye quien te tenga que apoyar y quien no pues que no lo haga pero creo que bueno que efectivamente está en una posición bastante saludable respecto a lo mejor a otros candidatos porque en definitiva bueno pues Andalucía es un territorio bastante grande con una aportación muy importante de militantes del Partido Socialista y por lo tanto pues creo que que ahí tendrá bastante más ventaja que seguramente que el resto de candidatos pero igualmente pues me parece me parece apropiado y digamos me parece normal lo que no me parece normal es que se retrase y se quiera dar tanto tanto bombo a tenemos que ir a publicidad ahora después escucharemos la opinión del resto del contertulios simplemente una noticia de última hora hablábamos de corrupción en España pero ojo Francia también como va ya saben ustedes que el candidato de la derecha Fillón al final ha sido procesado y bueno allí está imputado allí no existe la palabra investigado está imputado directamente por los contratos inexistentes a su mujer bueno pues una noticia de última hora otro de los candidatos presidenciales Macron está siendo investigado por favoritismo al contratar a dedo un gasto de 320.000 euros en un viaje que hizo a Las Vegas cuando él estaba en el Ministerio de Economía francés o sea otro más se lo están poniendo Le Pen el Ministerio de Economía fue el Ministro de Educación o de Educación sí bueno mientras estaba en el Ministerio digo que se lo están poniendo a Le Pen a mí me da la impresión vamos a publicidad ahora después comentamos esto vamos a publicidad ahora volvemos